Como artistas y realmente en cualquier campo artístico, siempre seremos susceptibles a cometer plagio. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Plagio o inspiración? Primero hay que aclarar algo que probablemente ya te hayas dado cuenta. Pero lamento decirte que ya todo está inventado. ¿No puedes hacer algo completamente nuevo? La humanidad lleva millones de años existiendo y creando. Así que seguro que cualquier idea que tengas ya ha sido pensada o al menos en algo parecido. Entonces, ¿cómo hago algo original? La inspiración te permite crear cosas lo más originalmente posible. Gracias a ti. Ya me entenderás más adelante. Antes de ir con la inspiración, expliquemos qué es el plagio. El término plagio se define en el diccionario de la Real Academia Española como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Tomando en cuenta su definición, el plagio se refiere a copiar la esencia principal y más significativa de una obra. Por ejemplo, en el mundo del dibujo, un claro ejemplo sería calcar. Al calcar un dibujo, eso no lo hace tu idea o tus habilidades, ya que al final incluso los trazos son de la persona a la que le calcaste. Pero digamos que no calcas, pero sí copias, lo cual es una buena práctica. Por ejemplo, con poses, te permite aprender y dimensionar tamaños, aprender técnicas, etc. El problema llega cuando quieres copiar a otro artista en específico, ya que estás copiando la visión de esa persona de ver el mundo y simplificarlo. El problema no es tan hacerlo, ya que yo mismo te he dicho que copies para poder aprender a desarrollar tu estilo propio. El problema es cuando tomas ese dibujo como tuyo. Imagina que yo agarrara un panel de Gege Akutami, lo copio y lo sudo a mis redes y pongo el panel de mi nuevo manga sin dar créditos a Gege. Un ejemplo de plagio en el manga o en el cómic sería si yo agarro Jujutsu Kaisen y lo llamo el templo de los ninjas. Cambio los diseños, nombres y personajes. Aunque le agregue algo mío, escenas nuevas, etc. La gente se da cuenta cuando copias descaradamente. Y eso no vuelve interesante tu historia. Copiar siempre lo hacemos al dibujar. Copiamos a la vida real y la simplificamos en dibujos. Pero realmente al simplificar la vida le estás dando tu toque. Y eso lo hace original. A pesar de ser lo mismo. Es por eso que los artistas critican mucho a los artistas realistas. Ya que teóricamente ellos copian la vida real exactamente como es. Ahora, ¿cómo se aplica esto al crear historias? Sobre todo en mangas y cómics. Por ejemplo, piensa en la historia de Goku y Superman. Ambos escaparon de sus planetas justo antes de que se explotara. Ambos salieron de una nave espacial pero que casualmente cayó en la tierra. Ambos fueron adoptados sin saber que eran alienígenas. Por ahora esto sería una copia descarada de Superman. Hey, 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 pero antes de que te alteres, sigamos con la historia. Aquí es donde todo cambia. Goku es recogido por su abuelo Gohan. Superman es adoptado por los Ken. Goku asesina a su abuelo por accidente cuando se convierte en Osaru por primera vez. Superman descubre sus poderes y empieza a esconderlos mientras ayuda a las personas. Goku se vuelve un huérfano el cual se cruza con Bulma la cual busca las esferas de Dragon. Así que ambos se embarcan en una aventura para conseguirlas. Superman crece y se vuelve el héroe de Metropolis. Como ves, sus caminos se separan a pesar de empezar por la misma premisa. Y eso sin contar que estas historias se cuentan en órdenes diferentes. Así que esto cambia las reacciones de los personajes y cómo se maneja la situación en general. Además de que cada uno le da un toque con diferencias únicas, más allá de la trama. La cual se hace mucho más evidente en cuanto más avanza la historia. Por ejemplo, Goku no tiene algo como la Sayanita que haga que se debilite. O Superman nunca se convertirá en un mono gigante al ver la luna. Por ejemplo, Akira Toriyama se inspiró en la leyenda de Tsungukon para hacer a Goku. Pero Ichiro Oda también se inspiró en la misma historia. Y Dragon Ball y One Piece son completamente diferentes. Volviendo a Superman y a Goku, más allá de eso son historias que se expanden en direcciones diferentes. Cada uno encuentra su toque. Así que con este ejemplo creo que podemos empezar con la inspiración. Según el diccionario de la Real Academia Española. Inspiración es el efecto de sentir, el escritor, el orador o el artista. El singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. Sé que suena enredador, pero básicamente inspirarse se refiere a tener una motivación que te impulsa a crear algo nuevo. A comparecer donde el plagio. Una inspiración podría ser por ejemplo una paleta de colores. Un día ves un dibujo con cierta paleta de colores y eso te da una idea que podías hacer usando esos mismos colores. O ves el dibujo de un vaquero y te inspira a agregarle un revólver a tu UC. La inspiración realmente puede venir de cualquier cosa. Una silla, un monumento, una persona, ciertas vibras, McDonald's. La inspiración proviene de todos lados. Así que para mí una definición más exacta de la inspiración sería el agarrar una parte de algo y darle tu toque único. Incorporarlo a lo que quieres hacer. Sé que puede ser complicado entender la diferencia, ya que la línea entre plagio e inspiración es muy delgada. Realmente no estoy 100% seguro de entenderlo yo mismo, pero sí siempre intento no caer en el plagio. Así que si estás pensando en crear algo nuevo, un dibujo, un manga, un cómic. Recuerda que la inspiración se remite siempre a la admiración y el sentimiento de querer hacer algo, así como lo que te inspira. Mi consejo sería que si quieres alejarte al plagio, cuando te estés inspirando en algo ya hecho, intenta verlo desde otro punto de vista. Dale una vuelta más a ese concepto, sobre todo no tengas tu inspiración de un solo lugar. Mira más referentes que te inspiren y combínalos, agrega lo que te gusta y quita lo que no. En fin, el plagio y la inspiración son conceptos muy complejos de diferenciar. Así que te tengo un ejemplo, y tú me dirás en los comentarios si lo consideras un plagio o una inspiración. Rooteless Render Este es el manga de Diddy Mark, un mangaka de Nigeria, el cual publica su manga en la sección inglesa de Manga Plus Creators. Este es un manga shonen, este cuenta la historia de Castiel Reyes, un adolescente que vive en un mundo donde existen los renders, una especie de criaturas invocadas. Castiel vive solo ya que sus padres murieron, así que este es un sicario para ganar dinero, ya que es bastante pobre. Castiel está enamorado de una chica de su escuela, Annie. Castiel quiere declararse a ella, comprando un regalo, así que después de uno de sus trabajos como sicario, se guardó parte del dinero que había ganado, a escondidas de su jefe, para comprarle el regalo. Castiel cita a Annie, y está por darle su regalo, cuando una camioneta lo secuestra, donde nos damos cuenta que su jefe fue quien lo secuestró, debido a que se dio cuenta cuando Castiel se guardó algo de dinero. El jefe de Castiel le dispara a Annie, asesinándola. Esto hace que Castiel despierte al render que tenía escondido dentro de su interior, convirtiéndose en un render, el cual asesina a su jefe y a sus secuaces. Donde al terminar con ellos, vuelve a la normalidad, y es reclutado por la organización secreta que se dedica a terminar renders. Lo que te acabo de contar es el primer capítulo de la serie. Como podrás ver, es bastante claro que D.D. Mark bebe mucho de otros mangas shonen conocidos. Esto hace que los comentarios de su manga sean de este estilo, destacando las similitudes que tiene Ruthless Render con otros mangas, lo que a veces causa rechazo en la gente. Igual sí se pasa a veces. Literalmente, hay una tipa con los mismos poderes de todo de Jujutsu Kaisen. Lo único que cambia es que usa canicas para transportarse. Pero es que incluso usa el aplauso. No puede usar otra cosa, un chasquido, un movimiento de manos. No, uso directamente el aplauso. En fin, el caso es que esta serie, a pesar de sus similitudes notables con otros mangas, es bastante entretenido de leer. Y mientras avanza la historia vemos elementos más interesantes, y lo hacen mucho más disfrutable. Pero tú qué opinas, ¿es esto un plagio o una inspiración? Coméntalo en los comentarios. O si quieres podrías entrar al disco del canal, y hablar de mangas con nosotros. Link en la descripción. Ya que estás por aquí, suscríbete. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!